¡Largaron el premio Juan Talentoso! Trata de hacer la delantera el 2, saca ventaja sobre el 7, abierto carga el 13, la cuarta posición para el 8. Más abierto se viene desempeñando ganando terreno el 11, los competidores recorren ya los primeros metros de carrera. Se va afianzando en la vanguardia el 13, saca cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, al pescuezo lo viene haciendo el 11. A dos cuerpos se viene desempeñando el 7, a cuerpo y medio lo viene haciendo el 10, a dos cuerpos y medio se viene desempeñando el 8. Los competidores en mitad del codo, el 13 como puntero, pequeña ventaja sobre el 11 que se arrime en la entabla lucha. La tercera posición para el 7, por dentro se viene desempeñando el 2, los competidores se encuentran en la parte final del codo, van a hacer el ingreso en la recta final. Sin lucha, domina las acciones, el 11 saca ventaja sobre el 7 que pasa a la segunda ubicación, por dentro se viene desempeñando el 2. Se queda el 13, más abierto el 8, último 250 metros de carrera, vuelve a haber lucha en la vanguardia, domina el 7, saca un cuerpo de ventaja sobre el 11. A dos cuerpos se viene desempeñando el 2, último 120 metros de carrera, el 7 se va afianzando en la vanguardia, va estirando la ventaja sobre el 11. Pocos metros para el disco, sin por el 7, con apreciable ventaja sobre el 11 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias.